17 de septiembre del 2005, en algún momento La corte entrecesión ¿La defensa está lista, su señoría? La acusación está lista Por alguna razón, hoy se siente una inusual Es como un sentimiento de que nos están mirando, ¿no? Aunque hoy tenemos mucho público en el estrado, el incidente en sí no es la gran cosa La víctima fue el detective Mosue ¿Cómo que no es tú? No es gran cosa Mientras lo estaba disfrutando, mi almuerzo fue robado, amigo Mi almuerzo de bistec estaba tan jugoso Y esa de ahí se lo robó ¿Yo? Te vi con mis propios ojos El ladrón oyó a asuntos criminales, definitivamente eras tú, amiga Parece que eres la sospechosa de nuevo, Maya Ah, ah, ¿qué va? Testimonio del testigo El siguiente ocurrió el 15 de septiembre, ¿no? En ese momento, estaba jugando en el Ace Attorney en el Lobo de la Corte Ahí está el fiscal Edwin, mirándome con unos ojos llenos de envidia Creo que estaba celoso de mi juego de Ace Attorney Contesto Que dice, yo estaba... Como práctica común, siempre cargo con mi juego de Ace Attorney a donde vaya Cármese fiscal Edwin, volviendo al tema ¿Qué fue lo que sucedió? Si su testimonio de la cosa es verdad Eso lo convierte a usted en un testigo Ciertamente, cuando estaba en el lobby Vi a esa chica, sin embargo... No podemos creer En las palabras de este testigo ¿Eh? En ese momento, no te hallaste el juego de Ace Attorney en tus manos ¿A qué se refiere? Yo siempre llevo mi juego de Ace Attorney en mi bolsillo detrás Sin embargo, la cosa que esta chica tenía en sus manos no era esto ¡Protesto! Es que, Edwin, lo que tiene en manos es un Game Boy Advance ICP ¿A qué quieres llegar con eso? ¿No se ha dado cuenta aún? Maya está jugando con... ¡Esto! ¿Qué es esa cosa? Es un poco más grande que mi máquina Es un Nintendo DS El nuevo juego de la serie Ace Attorney acaba de ser lanzado en esta consola ¿Qué? Cuando no quieran decir algo No huyan diciendo Mi, 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 mi De repente la cuartada de la defensa se respalda ¿Por esto? Volviendo al tema ¿Por qué esto tiene dos pantallas? ¿Qué significa esto? De alguna forma ya no estamos hablando del tema importante Las pantallas Su uso es más que claro Incluso esto es demasiado grande Siempre cargo mi juego en el bolsillo de detrás Pero esto no entra en mi bolsillo de detrás ¡Protesto! Aquí tengo el manual del uso del Game Boy Advance Página 16 Está escrito claramente Por favor, no lo ponga en el bolsillo de su pantalón ¿Qué? En otras palabras, Fiscalet One Por poner el Game Boy en el bolsillo de detrás Es culpable de manejo ilegal del juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi bolsillo de atrás ilegal? Eso significa Que no existe ningún problema Con el tamaño de la consola Fiscalet One Sería mejor que Deja de usar su bolsillo de detrás Opina lo mismo sobre tu bolsillo de detrás ¡Protesto! De todas formas La cuarta edad de la cosada no se sostiene ¿Eh? Ciertamente te vi en el lobby Sin embargo El problema es cuando te vi ¿A qué te refieres? Ese juicio duró dos días El 14 y el 15 de septiembre Sí, fui testigo y la vi Pero no se puede afirmar que la vi El 15 de septiembre Día del incidente En otras palabras La cuarta edad no es sólida Con esto Aquí tengo el anuncio Del nuevo juego de DS De Ace Attorney La fecha de lanzamiento fue El 15 de septiembre ¿Qué queremos? Definitivamente Vio a esa chica El 15 de septiembre Este mes ¿Por qué siempre eres tú? Antes de usar tu pose de dedo puntado Abre el acta de juicio Esto fue Ineficiente A partir de ahora Puedes ver la lista de evidencias En cualquier momento El ineficiente es alguien más Así que Ese era el uso De las dos pantallas Protesto Desafortunadamente Ha vuelto a olvidar algo Su señoría ¿Qué? El juego que Maya Estaba jugando No pudo haber sido Ace Attorney ¿A qué se refiere Fiscal Edwan? Acabo de recordar ese día Esa chica Que estaba gritando Protesto Con su propia voz ¿Con su propia voz? Siempre pensé Que esa chica Era extraña Pero Estaba pretendiendo Jugar a Ace Attorney Mientras jugaba Otro juego ¿Qué? ¿Qué sucede? Ese silencio Es doloroso Fiscal Edwan El Nintendo DS Tiene un micrófono incorporado Un micrófono ¿Dices? Puedes gritar Protesto Y toma ya Para avanzar en el juego En otras palabras Maya está jugando Esa Attorney ese día No puedo creerlo Protesto No pegues con las voces De los demás Aparentemente Todo está dicho Esa muchacha Es inocente Un momento Pero mi almuerzo Mi jugoso almuerzo Dictitivo Consuelo El culpable que vio No será Una chica que se parece a Maya No puede equivocarme Piso su hileta amigo La chica que se parece a Maya Podría ser Ah, sí, sí Esa chica Ah, ahora entiendo Entonces Entonces era De hecho Yo pensaba lo mismo Que, que, que Existe un personaje Sí No sabía que existía Este personaje Edwan Cuando compres el juego Lo entenderás Ya compré uno amigo No lo puedo creer Hasta el detective Consumirse el salario Ey, yo también lo compré Incluso yo lo estaba jugando En este momento Que, que de modo Es que este juego Ya es tan popular Entonces fiscal Edwan Voy a dictar su veredicto Fiscal Edwan Cuando termine esto Vaya corriendo A comprarle el juego Eso parece Con esto Se cierra la sesión Espero que ustedes También disfruten De este nuevo juego De esa authority Ahora pueden gritar Protestos Científicamente hablando Ah, eres tú Mi almuerzo Entregame Científicamente hablando